El Congreso de Guerrero recibió la terna para designar al presidente municipal interino de Iguala de la Independencia este lunes 10 de noviembre del 2014. La oficialía mayor del Congreso local recepcionó la terna que envió el Ejecutivo del Estado para nombrar al alcalde de Iguala de la Independencia, la cual está integrada por Silviano Mendióla Pérez, Guillermo de la Cruz Isa y Juan Santana Díaz. La mesa directiva del Congreso de Guerrero turnará la terna a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, quien dictaminará y presentará al Pleno la propuesta para designar al alcalde de Iguala.